Presiones al Estado Sucre van más allá. Hay un recurso de nulidad introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia por todas las asociaciones de jubilados y pensionados del país. Entonces, para información importante, hay que esperar que el TSJ decida para nosotros accionar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que hay una operación de dilación, Operación Morrocoy. De hecho, un sector tan importante, emblemáticamente hablando desde el punto de vista sindical, como es el sector de educación, tienen más de un año discutiendo la convención colectiva y lo tienen a paso de Morrocoy. El gobierno no quiere comprometerse porque en el fondo de la cuestión está el problema del dinero, el salario que nos puso a pasar hambre, que nos quiere exterminar. Esa es la verdad. Decidan y nosotros sabremos lo que vamos a hacer. Mientras tanto, como lo han manifestado mis compañeros, seguiremos por un recurso que nadie nos lo puede quitar, que es hacer presión en la calle. Sí, hace casi un mes, el 18 de mayo, nos reunimos con el ciudadano gobernador. Una reunión muy amena, de entrada. No era de truco y retruco. Dime lo que dices y te digo. No. Era una reunión de encuentro. Pero hasta ahora ya va a cumplir 30 días y no tenemos respuesta. Feaciente. Efectiva. Porque nosotros nos estamos muriendo de hambre. Entonces tiene que haber una emergencia. No hay dilación. Ese es el problema que tenemos con el Ejecutivo y con toda la nación. Ahora, ¿quién es nuestro patrono inmediato superior? La gobernación. Pero ¿quién decide? Caracas. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Es como la economía. Dolarizada, pero ganamos en Bolívar. Algo parecido así. Así que desde aquí le exigimos, su ciudadano gobernador, con todo el respeto que usted se merece. Porque usted es la máxima autoridad nuestra. Pero atiéndanos. Sea efectivo. Porque hay gente que se está muriendo.